y qué tal a todos los camaradas aquí los saludo el junior trayéndoles un nuevo vídeo en esta ocasión les vengo presentando este radio galaxy dx 98 bhp este rayito se lo preparamos para nuestro compa 1028 el gandul y este radio va a ir a hacer ruido hasta la parte de etla oaxaca en méxico mandar este radio son a este radio le hicimos las siguientes modificaciones como pueden ver el frente es un frente personalizado debajo del medidor podemos encontrar 1028 gandul de igual manera todas las perillas con punta de diamante color rojo incluida la de la caja de llamadores la iluminación del radio originalmente es color azul en esta ocasión para que haga juego con toda la iluminación del radio y el color del radio se puso en color roja en la parte de arriba tenemos una caja de llamadores con 30 llamadores de entrada seis músicas de fondo una barra de 10 led audio rítmicos de igual manera la caja es color rojo para que haga juego con todo el radio en la parte de abajo podemos observar un ventilador con iluminación led color roja de igual manera detrás de cada perilla podemos encontrar luz led roja este solamente es un reflejo color rojo que va en la parte de atrás de cada perilla en los laterales podemos encontrar tapaderas cromadas su base de uso rudo cromada también las perillas para sujetar el radio a la base con punta de diamante color rojo el disipador aquí lo podemos ver totalmente color rojo todo el disipador color rojo y el ventilador que tenemos en la parte de abajo es para ayudar a enfriar más rápidamente el amplificador ahora sí vamos a escuchar los llamadores con los que cuenta este radiecito y este es el llamador de entrada número uno este es el llamador de entrada número dos este es el llamador número tres llamador número cuatro el llamador número cinco llamador número seis llamador número siete este es el octavo llamador esta caja de llamadores cuenta con 30 llamadores de entrada de igual manera tenemos el switch en modo ruleta solamente escucharemos algunos de los llamadores no vamos a escuchar los 30 ya que sería más largo el vídeo este es el modo ruleta cada vez que presionó el micrófono y suelto cambia a otro llamador diferente ahí está el modo ruleta ahora vamos a escuchar las músicas de fondo son seis músicas de fondo y esta es la número uno esta es la música de fondo número dos esta es la música de fondo número tres 23 23 23 24 25 25 25 25 26 Esta es la música de fondo número 6, de igual manera este tiene modo ruleta, aquí cambiamos los efectos de la barra de led, ahí están las seis músicas de fondo, ahora vamos a escuchar un llamador de entrada y una música de fondo en modo ruleta, ahí están seis músicas de fondo, algunos de los 30 llamadores de entrada con los que cuenta la cajita con este Galaxy 98 BHP, este radio tiene una función diferente, una función nueva que se le instaló al mismo y este es la iluminación detrás de las perillas, antes las instalábamos fijas que solamente iluminaran al encender el radio, ahora les agregamos un efecto a este resplandor, a esta iluminación detrás de las perillas y este es el switch, lo tenemos en la parte de atrás, ahí podemos apagarlos o encender el efecto, este es el efecto, ahora ya con las luces apagadas para que se aprecie mejor, si no le contesto, si no le contesto, si no le contesto, si no le contesto, se desespera, podemos ver como las perillas son audio rítmicas y tienen esa difuminada al final de cada efecto, y se puede combinar con los efectos de la barra de arriba, ahí está el efecto nuevo en los aros de iluminación de las perillas, y este es el radio de nuestro compa Gandul, si es que te gustó no olvides darle like, comentar y compartir, yo soy el Junior de MrXCVShop, hasta la próxima.